Con la presencia de los miembros de la Asociación de Apicultores de Alto Amazonas, se llevó a cabo el primer curso de apicultura básica, que contó con la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, profesor Eduardo Osta Hidalgo, quien tuvo a su cargo la apertura del mismo. La actividad de capacitación estuvo organizada por la empresa Alimentos Naturales del Perú, SRL, cuyo representante legal, Jorge Murakami Uchida, fue el encargado de la disertación de gran parte de los temas. El programa en sí, si bien es cierto, ya nos ha relatado el contenido en sí, pero para que tengan ustedes una idea más general de cómo lo hemos planificado, en términos de la mañana vamos a ver la mayor parte del escenario, y la tarde va a estar dividida en dos partes, una parte para culminar lo que ya se comentó y más o menos la última hora o tal vez dos horas últimas, vamos a trabajar de alguna forma en una mesa redonda, en donde todos ustedes también den su idea, nos participen, de sus pensamientos acerca de lo que esperan en la arquitectura, qué quisieran y, por supuesto, qué temas no han comprendido bien y qué otras cosas necesitan reforzar. Esto con la finalidad de poder ilusionar, tener una idea un poco más clara acerca de tanto el objetivo de instalar un proyecto de futuro de arquitectura, como también ver en qué otras formas pueden ustedes, interesados en la parte artícola, conformar un núcleo de trabajo. El curso comprendió el desarrollo de componentes teóricos que fueron expuestos en el Salón de Actos de la entidad Edil durante el primer día de la actividad. Asimismo, el componente práctico se llevó a cabo en los ambientes de la Estación Experimental San Ramón de Livía y Urimaguas. En su discurso, el alcalde de la provincia saludó la iniciativa de la Asociación de Apicultores de nuestra provincia por emprender jornadas de capacitación que incrementan el conocimiento de los productores de miel. Del mismo modo, se refirió a la importancia de generar propuestas productivas que apoyen la asociatividad de los hombres del campo. El burgo maestre dijo estar convencido de que nada es posible si lo hacemos solos, en clara alusión a la cooperación conjunta en el ámbito productivo. Nosotros, ¿por qué no nos lanzamos como municipalidad a fomentar un proyecto de agricultura? Porque no vemos un grupo consolidado. No estamos aquí para aprender. Estamos aquí para reforzar lo que ya saben. Aquí no estamos para enseñar a producir. Aquí estamos para fortalecer los que ya están produciendo. Por eso nos ha llegado a dar 5 millones de soles de vida para fortalecer el proyecto de Cacaba. Hemos empezado con el proyecto BioHuerto y nos hemos dado cuenta que es un fracaso. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no nos ha enseñado a que tenemos que arar la tierra para sembrar. Nuestra cultura es, dejan los ríos sus vaciantes, agarro la semilla y me voy a regar en las vaciantes y espero que la naturaleza haga producir. O sea, no estoy acostumbrado a arar, a regar, a controlar, el control cultural no está, o sea, fracaso. Aún a sabientes nos hemos ido contra la cultura, pero de este grupo de 100, 20 exitosos, 80%. Con esos 20 vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ahí sí ha caído, como dice la parábola de la semilla, esa semilla caeó en tierra real. Con ellos vamos a trabajar. En la crianza de aves, de 140, solo 80. ¿Por qué Valle no ha funcionado? De Santa Lucía más arriba se han comido la cajilla. La cultura de ellos, ¿qué es? Casa, reconexión, eso es su cultura. ¿Cómo se llama su cultura? Entonces, por eso yo le manifiesto. Van a tener ahí un en cuanto veamos un grupo consolidado y vamos a visitar. ¿Cuántos panales tienen? Me dieron dos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año. Ya, debes tener más o menos seis, siete, no sé cuánto. ¿Por qué? Estás mostrando que realmente quieres salir adelante. Entonces, ¿qué necesitas? Apoyo del gobierno para ser más exitoso. Música ¡Ilžiéndose! Gracias por ver el video.